Detrás de mí el hospital militar en el norte de Bogotá, donde están siendo tratados los cuatro niños colombianos encontrados en el día de ayer, tras más de 40 días perdidos en la selva y tras sobrevivir a un accidente de avioneta en el que murió su madre y otros dos adultos. Fuentes de la operación de rescate nos comentan que los niños estarían bien, estarían un poco deshidratados y que la niña mayor tendría un golpe leve en la cabeza. Este operativo ha sido tenido como lema buscarlos, hasta encontrarlos, ha estado liderado por las Fuerzas Armadas en conjunto con grupos indígenas en una unión inédita para Colombia y al final ha tenido un final feliz. Fuentes de la operación también nos han comentado que las técnicas que se han usado resultaron ser exitosas ya que entre otras lanzaron flyers desde el helicóptero, pero también paquetes de comida que habrían encontrado los niños como habría confesado, como habría confirmado la niña mayor y los habrían podido comer y alimentarse. En estos días también habrían escuchado los niños los mensajes de audio grabados con voz de su abuela en lengua indígena llamándolos a que apareciesen, pero se habrían asustado y se habrían escondido de estos mensajes. Un final feliz después de que en el día de ayer a las 5 de la tarde un grupo de indígenas muruy encontrase a los niños, los entregase después a las Fuerzas Especiales que los sacarían de la selva a San José del Guaviare, una de las principales ciudades de la selva, y finalmente a medianoche llegaron a Bogotá para ser atendidos en este hospital militar en un viernes que fue calificado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de mágico.